Estuvo a punto de partir la actriz mejor conocida como La Pelangocha Maribel Fernández nació el 9 de marzo de 1953 en la Ciudad de México Es una actriz mexicana también conocida con su apoda de La Pelangocha Que se ha destacado en numerosas series, películas y telenovelas Logró participar en más de 40 películas con papeles protagónicos Como Papá en Onda y trabajando en más de 40 comedias teatrales Como El Teronio Cómico y a su vez también ha logrado afigurar en telenovelas Como El Mundo de Juguetes, No Temas al Amor y Cómplices al Rescate Y no solo paramos ahí, también ha tenido participación en programas y series de televisión De programas que destacan como Chespirito y El Chavo del Ocho Participando con la figura de la tía Patty En el programa El Hospital de la Risa Mujer Casos de la Vida Real La Jaula y como dice el dicho Maribel Fernández mejor conocida como La Pelangocha Decidió hablar acerca de su estado de salud después de sufrir 3 infartos La actriz dijo que su salud se agravó en el mes de marzo Pero gracias a un marcapasos que se le puso en febrero pudo librarla A principio de mes la sufrí ya que tuve que ir de emergencia al hospital Pues me dio otro infarto y el doctor me dijo que gracias a que me pusieron un marcapasos en febrero Eso evitó que me diera un infarto masivo y me salvó la vida Me puse muy mal y de hecho el médico le dijo a mi hija que a lo mejor ya no pasaba la noche Detalló en una entrevista También señaló que apenas el pasado 5 de abril fue dada de alta Pero regresó al hospital debido a una infección Después a los dos días tuve que regresar al hospital por un dolor muy fuerte en la cintura Me checaron y me dijeron que adquirí una bacteria del hospital Estuve 6 días pero ahora ya estoy estable en mi casa Yo sé que Dios quiere que aprenda algo de todo este dolor Y por fortuna me he quedado en México Pues hubiera estado en gira No lo habría contado He sido atendida rápidamente Ahora tendré que tomar medicamentos de por vida Agregó la actriz Más de uno hemos tenido la oportunidad de ver su trabajo En cada una de sus participaciones Dentro de la pantalla Generación tras generación Sin duda es reconocida por su personaje A quien por muchos años A uno le trae risa Y a su público realmente le desea que se recupere muy pronto Deseando así Que pronto mejore su salud de la actriz Y pueda continuar con el día a día ¡Suscríbete al canal!